Hola, buenos días a todos. Yo, muy brevemente, porque no quiero aburrir, os voy a explicar de qué manera colabora la Universidad de Valladolid con INFAE. Voy a dar información de INFAE, pero como está aquí Joaquín, a lo mejor me tienes que corregir, porque en algunos momentos no seré muy precisa. INFAE es una asociación sin ánimo de lucro que crearon unos profesionales españoles que estaban de alto nivel investigando o trabajando en otros países, fundamentalmente en Estados Unidos, en instituciones líderes en el mundo. INFAE colabora con universidades españolas y portuguesas, tienen un plan de internacionalización y esperan colaborar con universidades de otros países también, pero de momento españolas y alguna portuguesa. Y con muchas empresas de mucho prestigio, líderes en el mundo. Y su objetivo es promover la excelencia y el desarrollo profesional a través de los programas que está desarrollando. A ver si me he pasado. La Universidad de Valladolid participa, colabora con INFAE desde el año 2016, porque, como ha dicho la vicerrectora, es una de las estrategias, es un instrumento para conseguir la excelencia, para combinar la excelencia profesional y la innovación y la internacionalización. ¿Qué hacemos nosotros con INFAE? ¿De qué manera colaboramos? Por un lado, una de las cosas que ofrece INFAE, en la que nosotros participamos y hasta ahora muy activamente, ha sido ofrecer a la comunidad universitaria, a estudiantes, PDI y PAS, los cursos online que tienen dirigidos al desarrollo profesional, a la innovación, emprendimiento y liderazgo y carreras científicas. Estos programas se ofrecen, estos cursos se ofrecen online en varias sesiones y luego se quedan grabados. Actualmente se está impartiendo el curso de desarrollo profesional, ya se inició el 26 de septiembre, pero está grabado, lo podéis seguir. Es súper interesante. Luego, otro de los programas, el programa estrella de INFAE, es el programa del mentorado internacional, que hasta el año pasado solo era para estudiantes, pero lo han ampliado también para profesores. ¿En qué consiste el programa de mentorado internacional? Consiste en que han identificado tres áreas, en su día hubo cuatro, ahora solo hay tres, ingeniería, biomedicina y economía o empresa. Y diez estudiantes de la Universidad de Valladolid pueden ser mentorizados, en cada una de las áreas, pueden ser mentorizados por un profesor, un investigador español que está en el extranjero, fundamentalmente en Estados Unidos. Ese profesor o ese profesional tiene varios mentores, uno o varios de cada una de las universidades, con lo cual la riqueza es mayor. Fundamentalmente para doctorado, máster y, si no, último año de grado. Para PDI, pues lo mismo, las tres áreas y diez PDIs en cada área. Y en el caso del PDI, el mentor juega un papel diferente. El mentor le pone en contacto con grupos de investigación de su área, de su línea de trabajo, y le ayuda a encontrar financiación dentro de programas extranjeros o internacionales. Y luego, pues Jesús nos va a explicar, ¿no? Nos vas a explicar un poco tu experiencia. José, perdona. Tenemos la convocatoria abierta y finaliza el plazo el 28 de octubre. Así que yo os animo a que participéis en este programa. Noah está aquí, participó el año pasado y ha obtenido una beca para el que se ha Estados Unidos. Os animo a que participéis, tanto a los profesores como al PDI. Y que hagáis difusión, ya que estáis aquí, que por favor hagáis difusión entre vuestros compañeros. Otro programa que tiene INFAE es Science 2.0, que es una plataforma de investigadores internacionales que se ofrecen para impartir seminarios en las universidades colaboradoras, para diseminar los últimos resultados en investigación, últimas tendencias en la ciencia. Nosotros también participamos en esto y también hemos recibido aquí investigadores. El año pasado dos investigadores recibimos. A Laura Contreras de Harvard, de un centro de cáncer, Dana Farber Cancer Center, y a Ixaso García Arcos de la SUNY, de la State University de Nueva York, en Estados Unidos. Las dos vinieron, dieron una conferencia en IBGM y en IOBA. Y luego, además, tuvieron la oportunidad de hablar con los investigadores de estos centros de investigación. Y bueno, y salieron muchas cosas muy interesantes. Se está copublicando, se está trabajando conjuntamente. Otro programa que tienen es un programa de becas de excelencia. De los diez mentores de cada una de las tres áreas, estudiantes de la Universidad de Valladolid, y lo hacen igual con todas las universidades, conceden una beca por área. Una en Ingeniería, una en Biomedicina y otra en Economía y Negocios. Al mejor mentor, al mentor que ha tenido un desarrollo más activo, más productivo, más motivado. Y en este caso, la Universidad de Valladolid obtuvo tres becas. Una para NOA FEAS, que está aquí con nosotros, para ir a Harvard, que todavía no ha ido. Para Sarouzquiano, que ahora mismo está en el MIT, que es de forestales, de agrarias forestales. Y Laura Barrero, que es de Economía, que es de la Facultad de Comercio, que está en Mirai-Bijic. El año pasado tuvimos uno en Amadeus, otro también en Harvard, otro… bueno, no sé, no me acuerdo exactamente. Pero las experiencias fueron excelentes. Uno de ellos, el que estuvo en Harvard, estando en Harvard, obtuvo una beca y se fue a Berkeley. Y estuvo otros tres meses en Berkeley. El sexto programa, Mujeres en STEM. INFAE da un premio a una beca, a uno de los participantes en el programa de mentorado. ¿Y quién lo obtuvo? Una estudiante de la Universidad de Valladolid, Yolanda Lagriba, para obtener una beca y está en Harvard. Bueno, ha ido a Harvard. De todo esto se dio difusión, bueno, como veis, en el norte de Castilla, bueno, tuvo mucha difusión, porque es una sola beca en toda la fundación y la obtuvo nuestra estudiante. Eso quiere decir que la formación que se da en esta universidad no es tan mala, no, es excelente. Porque hemos competido con muchas universidades muy buenas en España. Otra actividad que es súper interesante es el Nodal Award Shark Tank, que son proyectos de emprendedurismo liderados por uno de los mentores, con mentorizados o mentís de las distintas universidades. Crean equipos de estudiantes de varias universidades y diseñan, elaboran un proyecto de emprendedurismo. Esos proyectos son presentados en la conferencia anual y pueden tener un premio o no, que consiste en un dinero, un dinerito, que es un seed funding, un dinero para iniciar esos proyectos de emprendedurismo. Pues la UBA participó en muchos de esos proyectos, pero estaba presente en el primer premio, en el segundo premio y en el de responsabilidad social. Y no ha participado en uno de ellos, ¿verdad? O sea, que… La responsabilidad social, el de ir educando en bicicleta por… Sí, la verdad es que es un proyecto muy interesante. O sea, que la Universidad de Valladolid, además de participar activamente, obtiene unos resultados óptimos. Y ojalá este año sigamos igual. Otra actividad que se realizó fue la presentación de tu tesis en tres minutos. Entonces, también animamos a los mentores que participaran en esta actividad. Y ¿quién ganó el premio? Pues una estudiante de la Universidad de Valladolid. Por eso os digo que es una pena que haya tan poca gente hoy aquí, porque en Valladolid lo hacemos muy bien y los chicos cuando se empeñan lo hacen muy bien, pero no están aquí. ¿Quién lo ganó? Sarauzquiano. Y además hizo allí la presentación en la conferencia anual y fue estupenda. Por último, la actividad en la que se recogen todos los resultados y todos los… en la que hacemos un poco de vendimia, ¿no? Pues es la conferencia anual. Y allí nos juntamos todos. En julio de 2018 la Universidad de Valladolid fue la sede, fue donde organizamos la conferencia. En el 19 fue en la Universidad de La Laguna. Y esto es lo que os quería contar. Recogiendo un poco qué es para la Universidad de Valladolid-FAE. Es un instrumento, para nosotros es un instrumento que nos permite combinar la excelencia con la internacionalización, con el desarrollo profesional y con el emprendedurismo. Eso es para nosotros INFAE. Y por eso le damos tanta importancia desde las DUA, desde el servicio, porque creemos que nos hace diferentes y mejores en relación a otras universidades vecinas que no participan en programas de este tipo. Por eso os animo a que participéis como ha animado la vicerectora. Y nada más, no os aburro más.